Subtitulado por Jnkoil ¿Hay que subir para arriba? Ahí también podríamos bajar ¿Subir para arriba Omar? No, subir para abajo Quítate Sinceramente no sé cómo nos quedamos Yo me acuerdo que matamos al primer Me estoy en chingando ¡Wiii! Solo sé que está chido el control Los control están bajos Ya regresamos a su bonito canal ¡Al superobígame! ¿Puedes ir arriba? ¿Puedes bajar o puedes ir arriba? Arriba me acuerdo que habías dejado una nota Porque no sabíamos qué pedo Me encanta subir así, bien fluido Bien fluido Aquí estuvo Daniel Güey, aquí estuvo Daniel Y con un este ¿Cómo se llama? Un dick este Un dick pot Si Creo que no güey Porque no lo marcaron Ya muérete corazón feo En lugar de corazón valiente Es corazón feo ¡Ah! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! 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 Uy, ¿están medio adversivos? ¡Ah! 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 Disparen diagonal, los pájaros. Ándale, ti. Ándale. ¿Andas? Uy, si pueden ir a través de pasar al escenario, güey. No se me hace justo, güey. Mata la grandota. ¡Eh! 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 ¿Cómo que mata la grandota? Con R2. Creo que con R2 quedas fijo. ¡Chínate la grandota! ¡Ah! ¡Ese maldito es un galán! ¡Ah! ¿Así conquistas en la universidad, Omar? ¡Qué chingada! ¡Déjenme! Adiós. Necesito... Necesito... ¿Cómo se llama? ¿Recuerda cómo fue esto? Puta. Ah, pues es lo mismo, ¿verdad? Ah, es las putadas. ¡Ahora sí, güey! ¡Venga! Se redonó, güey, se redonó. Ay, no me acuerdo lo que te regresan ahí, güey, con las... las esbrillas rojas, güey. ¿Tú qué bailas, güey? ¡Está mi chavalación, güey! Está bien synth, güey. ¡Wua! Entonces la escopeta... La escopeta está interesante, pero no siento que sea mi arma. No, al menos en este videojuego. ¡Ah! No tiene... spray. No tiene... distance, güey. Ve, ve, ve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy echando... chicharos? ¡Mi escopeta dispara chicharos! ¡Ah, güey! Disparar chicharos. Mira, qué fea época de Battlefield. Ay, sí. Neta, es que en Battlefield 3, primero lo más subida eran los ricos, y después hubo una época donde... las escopetas... Como todas las armas eran mierda, las escopetas se volvieron famosísimas. Y como ahora es muy malo y no las puede usar, güey. No, no, no. Las usabas bien... Y luego le metieron un fucking parche también a las escopetas. Y... Las hicieron mierda como por dos parches a las fucking escopetas. ¡Ay, por dios, muérete! ¿Qué le das, Daniela? Está ayudándolo. Pero yo no me había percatado del parche de las fucking escopetas. Entonces yo seguía como estúpido usándolas. Ya no... Ya no hacía unas escopetas como... Mmmmm... ¡Córense! Mmmmm... Yo soy un cobarde, caray. Güey, te bajan mucho, pues mira. Sí, bajan mucho, güey. ¡Déjenme! Sí, están bien castrosos, güey. ¿Qué no le están más? ¡Ahí está! ¡Ah! Creo que sí. No, pues nada más con la bala. ¡Qué disparo! ¡La bala fría! ¡Quíbala, papu! Y ve, todo para eso que ni siquiera llega, güey. ¡Dale! Ya le di, pero no. Ok, no. Ya, dale al final. Creo que está más chida esta madre, güey. Es el arma original. Sí. Raro. Raro, ¿verdad? En los juegos. No, desde el escaloncito. ¡Dale! 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 Sí está bien ATIS este juego. Ya no te dio, ya no te dio más vida. No, pareciera ser muy al azar. ¿Cómo sabes que es un pie o más? Está rojo. ¡No es horrible! ¡Ah, no! ¡Permanente increases projectile size for weapons! ¡Oh, a ver! ¿Cómo te proyectas? Ah, sí, literal de tu tamaño, güey. Ah, bueno. Y eso era todo lo que había aquí. Ahora, ¿para dónde jalamos, Omar? Tú eres mi guía, güey. Puedes ir para abajo o descubrir lo que había arriba. Pero sí íbamos arriba, ¿no? Sí, pero arriba habíamos dejado una nota. Ah, vamos, pues. Taladro, que te hayas emocionado. ¡Dámela! 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 Aquí no. Aquí no. No recuerdo si estabas obvio de la última vez. Sí. Sí y no. Exacto. Tenías un cacatarro. Aguas que lo buscaban. Sí, sí, sí. Tenías un cacatarro, güey. De los buenos, güey. Sí, no inventes. ¿Pero bullet size significa más fuerza o más tamaño? No, más hip-box. Pero está bastante bueno, güey. Está bueno. Pero la más grande, güey. Ah, la más grande. Saca la grande. Sí, sí, sí. El tamaño sí es... No, pero, por ejemplo, sí hay como tres de esas madres. Sí, sí, sí. Me va a pegar más, güey. O voy a hacer más parada que Diego. El hip-box. Ah, está chido, güey. Sí, 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 sí. Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. No, 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 no. Pero aquí creo que no llegamos. Sí, había algo porque no podíamos llegar, de hecho. Quédate, quédate, quédate. Ahí está en chida la condición, güey. De hecho no podemos llegar ese... Ese leds, por eso. Ah, cierto, güey. ¿Por qué necesito venir para acá? ¡Perdón! Ciertamente. Vamos a jalar, güey. Para abajo, entonces. Es la única salida. Es la única salida. Es la única que no hemos visto. Bueno, ¿qué tanto sabes de este juego? O sea, ya... No sé nada, güey. ¿Nada? ¿No sabes cuánto dura? No. Sé que está difícil, sé que está chido. Sí, el primer juego nos costó el primer juego. El primer juego nos costó... Sobrevivimos a la primera, güey. Sobrevivimos a la primera, pero sí nos costó bastante. ¿Habrá cosas aquí? Igual que sí. Porque ves que había también bloques que podías destruir y... ¡Ah! Ahí. Oh. No, fue aquí por... No, fue por allá, güey. No, fue por allá, güey. Fue por allá, porque tú me viste allá, güey. Fue por allá, güey. Fue por allá, güey. Quédese. Sí. Creo que ya venimos por aquí, ¿no? No. ¿Segura? Sí. ¿Sumirte? ¿Sumirte? Sí. Esperanza, va bien. Ya viste. ¡Ay, Omar! No, para que no me desquepingan. Pichos intensos, güey. ¡No! ¡Ay, qué pedo conmigo! ¡Ay! ¡Ay! No, güey. Ataque el corazón. Quería ver, quería ver. Nos dio un infarto. Miocardial infarction. Un ataque al miocardio. Esto parecía... O sea, tenía... Parecía la temática ser... De hecho, muy Bloodbornezca, güey. Como que... Y sí tiene como temática de sangre, ¿no? Como que todo se ve... Todo lo... Aguadito, se ve que es como sangre, güey. ¡Comper! ¡Comper, amigo! ¡Comper! Vamos a jugar Bloodborne. ¡No! ¡Que juegue Rob Bloodborne, güey! Es... Es Bloodborne. Un juego, ¿sabes? Ojalá. Ojalá. O sea, lo pruebo conmigo. Pruebo de Rob. ¡Ya! Es el juego más metalero que podamos jugar, güey. It's so dark. Too dark, güey. ¡Comper! Too dark, güey. Quiero un escopete. Otra. Otra. ¡Ah! ¡Se me olvidó! Buen R2. ¡Ya muérete! ¡Holy shit! ¿Viste como... Corre? Está bien atascado, güey. No se me hace justo, güey. No se me hace justo. No se me hace justo. Venga. Ya habíamos visto este güey. Ya. En otro lado. Sí. No daba nada, güey. ¡Ve! ¡No da nada! ¿Qué más quieres, güey? Olvida. Mira. Oh, mira. Ahí hay algo. Eso es nuevo. Sí, estas cosas son... Ah, mira. Espera. Y te matan. Y nos regresan. Oh, shit. Creo que no es... Creo que lo más importante va a ser encontrar esos... ¿Esos qué? ¿Los checkpoints? Sí. Sí. Es literal que parece Bloodborne porque ahora sí morías de edad. Ajá. ¡Noooo! ¡Tengo que regresar hasta allá! Aunque no pierdes tanto. Sí. ¿De verdad? Sí. Bloodborne es muy bueno, pero lo va a durar mucho. Nadie me inventé. Y ya está fuera de moda, güey. En mis manos no va a durar. Son las cosas que amenaza al joven tomar, pero al final no va a durar algo. ¿Cuál? ¿Como cuál? ¿Como cuál no? Mejor lo preguntarán. ¡Wow! En mis manos no va a durar mucho tiempo fácil. Este es albaño. Esa historia no la hemos contado, ¿verdad? No, no. ¿Y la vamos a contar, Omar? ¿La vamos a contar, Omar? ¿La vamos a contar, Omar? No. Bueno, esa cosa que está muy bonita, te gasto. Vamos a la derecha. También había más. Esos hacia abajo. Sí, ya está. Pero lo dije a la derecha, güey. Caracoles. Esos caracoles como que no tienen mucha oportunidad. Los pobres. No me están lastimando. ¿Cuál tampoco es that? Parece ser un glitch. ¿Se daño? Ya veremos. De hecho, me puedes pasar. O... Con algún arma en especial. ¿Con taladro? No. ¿Con taladro? No. 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 Otra vez más. La otra es... El láser. Ya. No. La otra es este. El otro es este. Una patada. No tengo miling. Ya voy a tocar y decir... ¿Ya vamos? Inventory. Tengo a mi esposa embarazada. No quiero ver cuál es el Inventory. 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 Tenemos upgrades. Lo upgrade es ese taladro. Power ups. Nada más es vida y esa madre. Key. Nothing to see here guys. Nada ahí. Nada en la izquierda. Nada por aquí. Nada por allá. No. No. Nuestra ventura hacia abajo. Se está rimando el camarón. Literal. Qué chingados es esta cosa wey. Es como un sufle wey rosa. Son las madres rosas de Towerfall. Oh. Adiós Daniel. Un plan de agua eso. No había nada. Creo que no. A lo mejor las copetas. Ahora vamos para acá. Pues sí. Oh shit. Oh shit. Fíjate agua eso. ¿Pero qué creen? Tienes que brincar. No digamos. Taladro taladro. A verlo. Ah. R2. No. Nada. Estoy. Estoy. Estoy mojando la pared. Estamos lavando la pared wey. Ni modo. Hacia abajo. Ni modino. Ah. Dios mío. Estamos perdidos. No veo mucho chefe boys tampoco wey. Arriba. Dos. No pues vamos más para abajo wey. O sea hay cosas arriba ya sé pero pues. Creo que es más fácil ahorita. Ah. Ahí está. Un señor. Metroid. Una más. Esos son como los metroid de este mundo wey. Se me hace mil años. ¿Sabes cuáles son los metroid? Es que es mucho pobre. Sí. Sí. Son. Me contrataron porque sé. Ese es muy fuerte. Mira ya está muy bien ahora. Sí. Sí wey. Son un azul ultra saturado wey. Y algo más. No. Sí. Ubanal. Ubanal. Sí. Es un corazón negro. Es el equivalente a un corazón de los Sheldas. Sheldas. Sí. Los podré matar en el. Ah. Pea. Podré matar ahí. Sí. Sí wey. Pero como subo. Como subo porque no puedo subir. Oh. Vamos a aprender a brincar doble. No tenemos evento doble. No. A la derecha. Sí tienes un blink más alto. A la derecha. Sí te pierdo. Porfaz wey. Oye porfaz. Me duele wey. No podemos hacer nada aquí. No manche. Estamos perdidos. Oh. A lo mejor eso quiere. A lo mejor eso quiere. Hay muchos lugares a donde ir de todos modos. ¿Cómo? Como allá. No. 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 Vamos a ir de este lado. De hecho con la mierda. Oh. Oh. Eso es un corazón. Health mode. Permanently increase health. ¿No lo incremento? Ay wey. Ay wey. Eso me preocupa wey. Aguas eh. Ay wey. ¿Viste? Un chingazo. Nos aumenta como un 50%. Está divertido esto. Destruye bien fácil. No. Ya jefe. Jafazo. Vecha. ¿Hay otros mundos? No idea Omar. Robo. ¿Por qué me preguntas cosas que no son? ¿Por qué no podemos hacer theorycrafting ahora? Oh. Cambio la de música wey. Si de hecho eso tiene que ver wey. Le pone el mapa. Oh my god. Oh my god. Después de que aquí hay un nodo wey. Para guardar. Look at that. Obviamente. Nos matan. De regreso. Si de hecho eso me asustan. Hay algo. No. Antes de que la cague. Está en la izquierda. Vamos a salir. Ah. Está chida la canción wey. Está como. Uuuu. Uuuu. Un nodo. Ya. Ya. Quienes de chillar wey. No. Yo no. Quienes de chillar. Es el que va a chillar porque. Meme. Hasta el principio. Si wey. Se te hace justo. Roberto como me trata. No wey. No. No te he estado aquí wey. Creo que debemos de jugar algo más este. Menos. Classic wey. Algo con más explosiones. Algo más Michael Bay wey. Si. Dice la actitud. Millenial. Mi actitud. Me dañal wey. O sea. Wey. Ahí. 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 myself. Sí, para. Bueno, pero yo lo hice, hice el party. Ah, sí. Es un trabajo en equipo, se podría decir. Sí, luego arroqué su camioneta y golpeó en policía. Soy Lord Audi. Güey, apostemos. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que salga Lord Pokémon Go, güey? ¿Qué es Lord Pokémon Go? Para que aparezca un Lord Pokémon Go. Ah, sí, el gonguey que... El gonguey que ya los atropó todos esta vez más. No, no, no. No, pero Lord, güey. Estilo... O sea, una... O sea, un Lord que harina cada vez más. ¡No! ¡Nadie, güey! ¡Nadie, güey! No se ajuste. Sí, pero el logo, güey. Quítate la cabeza, güey. ¿Eh? Quítate la cabeza. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero no, no puedo ver. No, no, güey. No, güey. Oh, shit. You crazy, man. Es el que te subes y le haces así. Y luego ya te voy a decir por ahí. Bueno, la veíamos en el siguiente episodio. ¡El siguiente episodio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete!